Chivas recibe propuestas de sociedad con empresarios chinos. Mucho se ha hablado de una posible venta del Guadalajara, lo cual el presidente Amaury Vergara ha descartado una y otra vez, ya que no está en los planes de la familia empresarialmente hablando, deshacerse de una marca tan importante y mediática en México, así como más allá de las fronteras, Chivas. Varios empresarios han intentado en alguna ocasión conocer el valor de la institución como tal. Muchas cifras se han dicho, pero nada serio, porque a la dirigencia no le interesa vender, tampoco tiene la necesidad y, por el contrario, están viendo al futuro inmediato así como a mediano y largo plazo, con Fernando Hierro como director deportivo, para lograr la solidez que necesita una institución tan grande como el rebaño. Ahora ha salido una nueva versión para los Vergara. Extraoficialmente se menciona que le han dejado a los directivos, al consejo del club, una propuesta interesante por un porcentaje de la totalidad del club. Empresarios chinos de la marca AMG, que actualmente patrocina el chiverío, están interesados en hacer una importante inversión. Se habla del 25% en adquisición, para entonces convertirse en socios del Guadalajara, a lo cual todavía no hay una respuesta concreta sobre el tema. De hecho, estos mismos inversionistas extraoficialmente son quienes están buscando convencer a la dirigencia de contratar a Irving Lozano para repatriarlo y juegue para Chivas desde el torneo de apertura.